Estimadas tamaulipecas y tamaulipecos, nos da mucho gusto dirigirnos a ustedes en el término de este sexto informe de gobierno que ha dado nuestro extraordinario presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nos da mucho gusto haber estado constatando este acto trascendental en la historia de México, en la continuidad de un humanismo mexicano que tanto beneficio nos ha traído en el bienestar y el desarrollo social y en el que estamos encaminados. Y como él también lo marca, el que el rumbo es firme y seguro a través de nuestra presidenta, la licenciada Claudia Chén-Ban Pan. Así es que no nos queda más que sumarnos y seguir echando adelante por Tamaulipas y por México.